Oiga, quien está en capilla ya es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marco Antonio Tinoco. Mire, había una expectativa grande cuando llega a la presidencia Marco Antonio Tinoco, porque es un hombre que suponíamos conocía del tema, un académico que se supone llegaba sin compromisos, que siempre había aspirado a tener esa posición y ahora que la tuvo, lo único que ha dado es vergüenza. De verdad, ha sido un desempeño ramplón, es una situación que, bueno, en fin, esto ya lo detectó el Congreso, que es una verdadera pachanga la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Se presentan quejas, la mayoría se archivan, otras se desechan y un porcentaje muy pequeño, muy pequeño es el que se atiende. Esto lo dice el diputado del PRD, Víctor Manríquez. Lo que tenemos que velar es porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos dé resultados a los ciudadanos, que se vea reflejado en recomendaciones a las diferentes dependencias por abusos en contra de los ciudadanos. Y hay que recordar que, bueno, tanto la Secretaría de Seguridad Pública, el tema de la Fiscalía, siempre son los que, por el mismo actuar, son los que violan más, en un alto porcentaje el tema de derechos humanos. Hay quejas que se han presentado y lo que nosotros hemos visto de manera negativa es el que se presente un porcentaje importante de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y lo que veamos es que el resultado es que un porcentaje, el 60, 70% se archiven, el otro porcentaje se desechen por improcedentes y un 4, 5% sea lo que esté en circulación por resolver y solamente un porcentaje muy bajo, de 1 o 2%, se imita a una recomendación. Eso no hace productiva a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero además deja indefensos a los ciudadanos que se acercan a la Comisión Estatal para brindarle atención. Por eso hemos ya tenido reuniones y acercamientos de manera directa con el Obusman, el presidente de la Comisión Estatal, para revisar qué es lo que está sucediendo. Y lo que estamos viendo es que dentro de la Comisión hay una parálisis muy alta de los mismos funcionarios al interior de la Comisión Estatal. Se está politizando un tema que no se debe politizar. Oiga, ¿y qué cree? Pues además la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tolerada por también este señor que está dando visos de ser un corruptazo, que se llama Marco Antonio Tinoco, pues ¿qué cree? Es la agencia de colocaciones de varios diputados y exdiputados, el propio Víctor Manríquez. Para mí hay un tema dentro de la Comisión Político, de los diferentes partidos políticos, y yo lo decía, hasta de exdiputados que tienen familiares dentro de la Comisión Estatal, y eso no se debe de permitir. Como Javier Estrano. Yo lo digo, no se debe de permitir. Ernesto Núñez. Ustedes tienen mejor la información que yo. Yo lo digo, no se debe de permitir. Yo lo digo, no se debe de permitir. Yo lo digo, no se debe de permitir. Gracias por ver el video